Saludos amigos del Rincón Viajero, en el día de hoy, nos dirigiremos a las rocas de Suesca, uno de los paisajes más bellos cerca de Bogotá, acompáñenos. Nuestra aventura empieza en la ciudad de Bogotá, en el Terminal del Norte, donde tomaremos un bus rumbo a la población de Suesca. El municipio de Suesca, es una pequeña población, ubicada a 59 kilómetros de la ciudad de Bogotá, allí aprovechamos para conocer su parque principal, y su templo doctrinero, construido en el año 1665. Suesca, fue la primera población en Colombia, donde se inició la práctica de la escalada deportiva, ya que a un kilómetro aproximadamente de su casco urbano, se ubican unos gigantes farallones de roca arenisca, escenario ideal para la práctica de este deporte. Estas paredes rocosas, se ubican a lo largo de 2 kilómetros al borde de la carrilera, y su altura varía entre los 20, y los 130 metros, un lugar muy visitado por los escaladores que abrieron allí, aproximadamente 400 rutas de escalada. Si tu intención al visitar este sitio no es escalar, también puedes practicar allí senderismo, por la parte baja, puedes caminar por la carrilera, hasta el sitio conocido como el Valle de los Halcones, que marca el final de las rocas. También puedes subir a la parte alta, por un sendero que te llevara directamente, a recorrer las rocas, teniendo las mejores vistas no solo del pueblo de Suesca, también de todos sus alrededores. Bueno amigos, hasta aquí, este video, no olvides darle me gusta, comentar, y compartir, con aquellas personas, que le gusten los viajes por Colombia, además, sígueme, en mis redes sociales, las cuales dejaré, en la descripción de este video, y no olvides, anímate y recorre, nuestro hermoso país.